El Estado ecuatoriano deberá pagar 11 millones de dólares a la contratista del campo Zingue, Gente Oil, pese a la acción de anulación que presentará la Procuraduría General al laudo arbitral que lo condenó al pago por incumplimiento de contrato. El hecho de presentar la acción de anulación no suspende la ejecución del laudo arbitral. La acción ante los tribunales ordinarios de Chile, sede del arbitraje, será presentada hasta el próximo 24 de agosto. El Estado ecuatoriano pedirá que se anulen las resoluciones como la orden de reparar a la petrolera por daño moral. No es la última palabra y por lo tanto la Procuraduría General del Estado seguirá ejerciendo la defensa del interés público. El procurador adelantó que en caso de no lograr revertir la condena, se seguirán los procesos de repetición, es decir, cobrar a los funcionarios responsables de las decisiones que afectaron a la empresa, proceso que podría demorar años a falta de una ley. Lo que a la Procuraduría le corresponde es instar a las autoridades directamente interesadas presente en la demanda. La institución aclaró que Gente Oil seguirá operando por 10 años en el campo Zingue como reza en el contrato, y el proceso penal por supuestas irregularidades en la concesión seguirá contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otros seis procesados quienes están a la espera de la audiencia de apelación. En la sentencia de la Corte Nacional se fijó una reparación integral al Estado por 5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo que Ecuador ahora debe pagar a la empresa. Gracias.